¿No hay fecha real de cuándo pueden quitar, de cuándo el gobierno norteamericano puede dirimir ese parol llamado humanitario? El gobierno de Biden lo hizo muy bien, porque lo hizo por dos años, entendiendo que es cuando también termina el mandato oficial. Exacto. Cualquier presidente que tome, se entiende que también lo puede eliminar. Entonces son dos años. Ha sido toda una bola que está corriendo. No que en abril, no que en el verano. Son dos años de parol. Te voy a contar la bola. Hay una demanda de 19 estados en estos momentos, la cual se sigue extendiendo. Y son estados que dicen, este parol es muy caro, queremos eliminarlo, liderados mayormente por Texas. Esta demanda se ha extendido hasta muchísimo tiempo, pero una decisión reciente de la Corte Suprema puede que hasta la elimine. Así que por ahora decimos dos años, veremos qué pasa con la demanda. Igual, si el presidente que está por venir le da el deseo de continuar con el parol para estos países, va a seguir. Exacto. All right. Ok, oye, qué clara. Queremos que así sea. Es verdad que, claro, es que bonita, abogada, oye, te digo a ti que lo tiene todo. Las papelitas para el triunfo. Hablemos de con qué entra una persona cuando viene por ese parol. ¿Cuál es el estatus real y legal que va a tener esa persona? Esta persona tiene parol por dos años. Lo podemos comparar con el TPS, con DACA, programas anteriores que ya hemos tenido acá en los Estados Unidos. Ese parol le va a dar un permiso de trabajo. Usted va a poder trabajar durante esos dos años. Técnicamente también podría aplicar un permiso de viaje si es que así lo necesita. Ahora, técnicamente también para países como Nicaragua, Venezuela, Haití, una vez se acabaron esos dos años, no se renueva y usted debería regresar a su país o buscar esos dos años para buscar cómo ajustar. Uno puede cambiar de estatus de parol a otro estatus si así lo desea. Solamente la comunidad cubana tiene el gran privilegio de que al año y un día de haber entrado, como se entra legalmente con un parol, puede aplicar el ajuste cubano. Los demás tienen que buscar otra manera de quedarse legalmente en el país. ¡Ay, por tu vida! No es una renovación automática. No es una renovación. Es decir, que ya después de que pasaron los dos años, tú pudiste para Venezuela. Exacto. Ya terminaste. ¡Oh, wow!